Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal lleváis? Fin de semana por medio, vamos a echar un vistazo Esta semana, el lunes, hemos tenido algo de Parsa y menos que la anterior El agua es siempre más, tenemos novedades y hoy vamos a ver al final un producto que está al 50% por si os interesa, marca Parsa y recordad que tenemos el código Julioli del todavía vigente a partir de 49€ o gastos de envío estándar no los ahorramos y si tenéis algún artículo o habéis comprado alguno en línea estos días, en comentarios podéis decir qué tal os ha parecido Sierra ingretadora y tronzadora Potencia 1500W Diámetro de la hoja de sierra de 210mm Cuesta unos 60€ Para madera y para plástico Disponible en la web, tenemos bastantes novedades Para cerrar con precisión Pues lo que os he comentado, con láser para mayor precisión de corte, ingrete ajustable de forma continua o con ángulos fijos Nos incluye una bolsa colectora de polvo que se coloca de manera fácil y se puede conectar a un sistema de aspiración de polvo externo Importante que es apta para montaje en banco de trabajo pero el montaje el material no viene incluido El ajuste de inclinación es de 0 a 45 grados y el ingrete de menos 45 a 45 grados La longitud de corte máxima son de 120 milímetros El diámetro de la hoja de sierra son de 210 milímetros 48 dientes, guía de línea láser, pues nos incluye aspiración de polvo, el diámetro de la conexión de aspiración son 40 milímetros y nos incluye la bolsa colectora de polvo, la herramienta para cambiar la hoja de sierra, una herramienta para ajustar el tope de la pieza de trabajo, dos escobillas de carbono y dos pilas alcalinas para el láser Está fabricado en plástico, fibra de vidrio y aluminio no viene en maletín y lo tienes disponible por unos 60 euros por tanto no se te olvide al comprarlo si lo compras poner el código JunioLidl y recordar hacer la compra a través de Higral o Beruvia como la moscasa que además estos días atrás Higral daba hasta un 12% ordenador y cookies activas Nos vemos otra novedad que es un sistema de extracción de 1200W de potencia 215 metros cúbicos hora volumen de depósito colector de unos 54 litros y cuesta unos 80 euros, este en tienda no me suena de haberlo comentado en el caso de que andes detrás aire limpio gracias a la microfiltración con mango plegable, depósito colector ya os he comentado cuerpo metálico y está fabricado en chapa de acero y plástico os digo las medidas, pesa 6 kilos 200 394 x 390 x 750 milímetros fácil de transportar compacto, bajo peso y disponible actualmente en la web recordad que el fin de semana llevan tumbonas tumbonas el fin de semana del 27 este sábado además el 26 hemos tenido varias secciones martillo de demolición 1300W de potencia 62,99 la energía de impacto son de 15 julios el mango adicional se puede orientar y girar en 360 grados y en el caso de este artículo son 15 julios velocidad de percusión 3600 el diámetro de perforación son 18 milímetros de diámetro nos incluye el cincel plano, uno de pico y el tubo con 50 gramas de grasa lubricante viene en un maletín, este artículo sí que viene con maletín fabricado en aluminio acero y plástico y os digo las medidas 4,72 x 2,55 x 126 milímetros el cable son 5 metros, pesa casi 6 kilos y está disponible actualmente en la web de Liber España nos vamos a otra amoladora una amoladora angular recargable de cabezal plano recargable de 20 voltios esta novedad que cuesta unos 40 euros en el caso de que vayas a comprarlo el diámetro del disco es de parsa y perfumance ojo, del rectificado es hasta 12,5 centímetros disponible en la web para trabajar en lugares de difícil acceso para el desbaste potente de metal se puede usar también con discos de corte rectificado y con cepillos de copa o de disco cubierta protectora 2 en 1 cambio de disco sin necesidad de herramienta mediante tuerca de liberación rápida viene en un estuche y importante que no viene el disco de corte rectificado tampoco viene la batería que necesitarías una batería para ser X20 V Team y la tensión son 20 voltios el diámetro del disco rectificado de 12,5 tiene un adaptador M14 incluye el disco de desbaste para metal un mango delantero una llave de apriete la cubierta protectora 2 en 1 y os digo las medidas 38,6 x 14,2 x 9,8 centímetros pesa pues 1,6 kg y el último artículo que os he comentado que estaba en promocionar el 50% de las ofertas que ponen semanalmente del 50% de cocina herramientas las herramientas ambola pedales de llaves combinadas fijas y de boca de estrella fecha de grabación fin de semana fin de semana del 26 25 piezas rebajando un 50% en vez de 37,99 a 18,99 si las tenéis en comentarios podéis decir que tal os va incluye el soporte para la pared pesa 4,5 kg y tenemos llaves desde 6, 7, 8, 9, 10 11 hasta 32 milímetros de la marca Parzai y estas son pues novedades que tenemos en la web de Lidl relacionado con la marca Parzai que paséis un buen fin de semana y recordad que el lunes hay nuevo catálogo y que en el nuevo catálogo que comienza el 29 no tenemos Parzai hay otros artículos que ya hemos ido viendo en el canal que paséis un buen fin de semana y hasta la próxima Parzai Parzai